¿Cuáles son los grupos de interés? Entonces, definimos unos objetivos, definimos cosas y definimos este trabajo. Por ejemplo, estos cinco minutillos que tenemos, pues un equipo de la CCP este año pasado, hace dos años, hizo esto. Y por ejemplo, el alumnado en las tutorías, en tutorías, hicieron un trabajo muy bonito que llamamos Entre Todos. Bueno, que no vamos a verlo porque si alguno quiere se lo puedo entregar. Tenía, claro, todos los trabajos que hacemos tienen para qué, es decir, un propósito. Oye, ¿qué vamos a hacer en esta actividad? Bueno, pues vamos a alumbrar para el futuro, para que nuestro centro sea querido y atractivo para todos y para cualitamos vuestra participación. Y aquí les preguntamos a los chavales en tutoría y por trabajos en grupo y tal. Cada clase luego al final presentaba su propuesta. Y les dijimos que consideras que existe nuestro centro como propio y que nos diferencia de otros. Eso da una más para ver qué es lo que ellos consideran que tenemos que mantener, que reforzar. Y cambios deberían ponerse en marcha para que nuestro centro sea uno de los mejores. Eso va para los chavales. A los profes no les preguntamos así, a los padres tampoco, pero a los chavales, ¿no? Como les gusta mucho esto de la competitividad y tal. Bueno, pues hicieron cosas interesantes. A ver si vais llegando por aquí. No. Bueno, pues por ejemplo, salían cosas interesantes. Claro, lógicamente tenemos un grupo de teatro de cuarenta y tantos años, de cuarenta años de cerca del año que viene, que lo ven cada año unas ocho mil personas, salvo el Teatro Gallarre, que es el teatro así importante de Pamplona. Somos la segunda, en número, en Pamplona. Pamplona es una ciudad pequeñita, claro, no tiene grandes espectáculos. Tenemos fiestas en el centro, parece que es las que decimos, semanas de colores, fiestas de todo tipo, que hay que hacer y mantener, porque es cuando los valores, la convivencia, es cuando realmente mejora, cambia. Los viajes de estudios, las semanas de colores que tenemos mandados a los chavales. Entonces, todos los años se van casi cuarenta profesores con chavales más de un día, con sus noches, claro. A Italia, a Barcelona, a Isaba, que está en el Pirineo, etc. Y eso es implicación del profesorado, ¿eh? Hay profes que van todos los años, y año tras año, viajes de estudios también, a Copenhague, a no sé qué. Eso ya es más fácil, porque, pero y esto es de Barcelona con cuartola, eso, tela marinera, ¿eh? Con las noches, los días con sus noches. Por ejemplo, hablan que teníamos un buen clima escolar, que hacemos muy bien la acogida de alumnado, pues, en fin. También luego nos decían que teníamos que ser profesores más jóvenes, por ahí ponía. Bueno, pues eso, convivencia, dotaciones, y sobre todo, lo que más reclamaban es un cambio metodológico. Los chavales, lo que más reclamaban es un cambio metodológico. Están hartos de estar en sillas y en mesas, y como decía, en el siglo XIX, ¿no? En filas y columnas, ¿no? Una tarima, una pizarra, un... Hemos cambiado esto, pero es lo mismo. Así que más me da a mí hacer pizarra que hacer PowerPoint, si los chavales o vosotros estáis haciendo lo mismo, que es mirarme. Pues eso. Bueno, pues así, ¿no? Y luego de aquí, pues elaboramos un plan estratégico que lo voy a mostrar brevemente. Uy, lo voy a mostrar, no, que no se verá casi. Por ejemplo, bueno, pues para nosotros, esto de resultados que os decía, pues para nosotros es en éxito, a ver cómo viene. Y con esto ya termino, ¿eh? A ver si lo... Formación integral. Bueno, pues claro, dices, ¿cómo sabes si tus alumnos tienen formación integral? Todo el mundo oponemos, que sean actitud crítica, formación integral, buenas personas, formación humana, ¿y cómo sabemos si hemos conseguido? No es fácil. Bueno, pues nosotros, por lo menos, les preguntamos a las familias, a los alumnos y a los profes sobre la formación humana y la formación integral que reciben. Se supone que si los padres te contestan que están contentos, pues algo... Si dijeran que están descontentos, se vería. No sé si con esto conseguimos, ¿eh? Saber, pero es lo que tenemos, ¿no? Éxito escolar. Pues para nosotros es superar la media en dos puntos en titulación y promoción, que lo conseguimos. Se van de los 150, unos 35 a 40 FP, de grado medio. O sea, no... Insisto, y tenemos en cuarto de la ESO dos grupos, que ahora con la 11 nos han fastidiado un poquito con esto de las académicas y tal, pero bueno, ¿cómo se llaman? Y aplicadas. Pues tenemos dos grupos de aplicadas. Antes los teníamos por proyectos un poco diferentes, pero aún no hemos conseguido con horas de atención a diversidad y tal. Mantenemos dos grupos de 17 y 18 alumnos. En nuestro centro están todas las claves a 30 y 35 alumnos, menos estos grupos que conseguimos hacerlos un poco más pequeños, que son estos de cuarto, precisamente, para conseguir que estos chavales en un cuarto ordinario no obtendrían nunca... en un cuarto no tendrían nunca la ESO. Y aquí sí. Y se van todos a hacer FP. Nosotros lo del título lo conseguimos... Hablamos de título, pero hablamos de título... El no tener el título de la ESO te cierra una puerta, evidentemente. Entonces, te cierra una capacidad de vida, ¿no? Una capacidad de proyecto de vida. Por eso buscamos que no se quede nadie, a ser posible. Nos critican, ¿eh? Es que bajamos mucho los niveles en estos grupos. Hay quien te dice. Pero les ponemos el examen que nos ha puesto al principio y nosotros tenemos unas preguntas de cuarto de la ESO. Y suspendemos todos. Absolutamente todos. O sea que... Bueno, evaluaciones externas, superar la media en Navarra. Metodología. Esto cuando lo pusimos, el proyecto este se aprobó en el claustro con dos abstenciones. Dos personas que se jubilaban. Que dijeron que no votaban, pues, porque como no iban a estar. O sea, prácticamente por unanimidad. Yo creo que muchos no se lo oyeron, ¿eh? No. 100% de programación por competencias. 100% de programación por unidades didácticas por proyectos. En los próximos cuatro años. Ya llevamos uno. No sé si hemos hecho mucho. Ya veremos a ver. Sí, sí. No, no. Esto es el proyecto estratégico del centro. Para los próximos cuatro años. Bueno, este y tres más. El que no lo hace. Pero, bueno, es difícil. Es muy difícil que entrando en esta dinámica, la mayoría a nadie le gusta que se le vea en renuncio. Habrá gente muy proactiva que te ayude a gente que a lo mejor se suma al carro para que no se le vea. Bueno, pues de eso también habrá. Pero efectivamente, luego son los departamentos, ¿eh? Cada jefe de departamento se ha comprometido a esto, lo tienen que hacer. Este año, en matemáticas, en la evaluación externa, hubo un resultado bastante peor de lo esperado. El jefe de departamento de matemáticas, en el último claustro, reconoció lo que había ocurrido, habló del análisis de datos que habían hecho y habló del proyecto que para el curso que viene tenían de cambio metodológico en matemáticas. En base a los resultados, en el último claustro, la gente le aplaudió por el... Joder, hemos metido la pata, o decir, no hemos llegado, vamos a intentar hacer esto. Y la gente, oye, pues estupendo, nosotros os ayudaremos, que nosotros tenemos, no sé qué. Esas sinergias son las que se tienen que crear. En esto ha participado todo el mundo, ¿eh? No ha habido votaciones en ningún... O sea, es una participación masiva del profesorado, del alumnado, de las familias. Es consenso. La única votación hicimos la del claustro porque nos parecía... Ni teníamos necesidad, pero bueno, vamos a ver si la aprueba la gente. No sabíamos qué iba a ser. Como todo el mundo ha participado y todo el mundo se ve, la gente le cuesta mucho decir que no. ¿Habrá gente que se escaquee? No tengas duda. Eso como en todos sitios. Pero bueno, las programaciones estarán por competencias y por esto. ¿Y entrar a las TIC? Pues bueno, queremos que el alumnado tenga dispositivos en el 60% o el 60% del tiempo en el aula. ¿Sustituir el libro de texto por papel? ¿Van a dar el libro de texto a espárragos en... No en los cuatro, espero que en más. Es alucinante como nadie mira ahora... Cuando tiene que consultar a alguien algo, se va a un libro a mirar. Solamente los alumnos que van al libro de texto. ¿Sí o no? ¿Vais al libro? ¿Alguno habrá? No digo yo también miro a algún libro, no digo que no. Pero si estás con esto, primero vas rápidamente a mirar. Bueno, pues... Buen clima, lo mismo. En el clima preguntamos a las familias, alumnado. Necesitamos que esté prácticamente el 100% del alumnado satisfecho. Esto lo hacemos... De tal manera, esta, por ejemplo, no solamente por resultado. Estas encuestas las hacemos todos los años. Y preguntamos a los chavales por el trato con tus compañeros. Y salen en papel. Lo del Google, que está muy bien, nos resulta mucho más rápido de momento en papel. Y las familias, si les mandas un formulario, te contestan 10. Y si les mandas por papel, te contestan... Pues a nosotros nos han contestado el 60%. Que es un número muy apreciable de las familias. Si hay un grupo... Normalmente, el 100% de los alumnos están satisfechos con el trato que reciben de sus compañeros. Pero siempre hay un grupo que no sale del 100%. Pues ya está. Chivato. Aquí hay un chaval, dos chavales, que no están bien. Y habrá que buscarlos, el tutor, habrá que buscarlos, a ver qué les pasa y tal. O sea, que no solamente utilizamos por el resultado, que nos da igual. Sino que... Pues esto, ¿no? Bueno, y así, relación. Profesor-alumnado, que es una de las cosas que también a veces falla. La relación, colaboración, trabajo en equipo, mayor participación en la gestión. Ahí veis todos los objetivos que nos vamos trazando, ¿no? Pues bueno, desde idiomas, internalización, comunicaciones... Incluso por aquí hay uno que creo que es decoración del centro. Bueno, pues vamos a cambiar un poco la decoración del centro porque... Los chavales dicen que es que es un poco feo. Todo este color breve... Y es verdad. O sea, simplemente nuestro proyecto educativo es esto que acabáis de ver, puesto de otra manera. Y esto es nuestro proyecto educativo que tiene fecha de caducidad, como veis. Porque termina en el 2020. Y todos estos tienen esos indicadores que acabáis de ver, ¿eh? Dice formación integral, suena, ¿no? Que tenía dato. Que ha ido a un proyecto personal, necesidades, conseguir alto éxito escolar, posibilitar el desarrollo personal y profesional. Esto todo está en la web, ¿eh? O sea, que no penséis que es... Esta es visión para los próximos años. Por ejemplo, ¿qué cosas hemos incorporado que no teníamos antes? O que teníamos de alguna manera menos visible. Pues esta cuestión de género. Porque tenemos verdaderos problemas con que las chicas cojan enseñanzas técnicas y los chicos enseñanzas sanitarias. No sé si os pasa... Y habrá chavalas que serían unas ingenieras maravillosas y chicos que serían unos enfermeros maravillosos y no hay manera de cruzar. Pues, por ejemplo, incluso... Bueno, valores. Estos son los valores que nosotros, entre todos, hemos buscado. E insistimos en esto de igualdad de género y oportunidades para superar situaciones con la mujer en posiciones de desventajas culturales y profesionales. Y aquí están los indicadores. Los que teníamos para el 2020 y los que nos hemos trazado para este año. Que son esos que hemos visto antes. Es otra forma de poner. Es el mismo documento. Y este es nuestro proyecto educativo. Esto es lo que... Estos indicadores bajan acá a los departamentos, de los departamentos a los proyectos y, en teoría, al trabajo diario. Se traduciría en la PGA de cada año, programación general anual de cada año, que no voy a enseñar porque sería demasiado. Pues, Escarri Casco, muchas gracias. Y nada, a vuestra disposición. A mí me encanta escuchar lo que habéis expuesto cada uno. Pero no por lo que hacéis y que lo hacéis bien, sino porque veo que el mayor hándicap con el que yo me encuentro o me he encontrado es que todo lo que se hace en primaria cuando llegamos al instituto se rompe. Por tanto, yo estoy quedando maravillado cuando, tanto en primaria como en secundaria, puede haber un seguimiento de todo lo que se hace en primaria, pues puede haber un seguimiento en lo que se hace en secundaria. Porque, en realidad, para mí, ahí en sexto no acaba todo, sino... Tampoco voy a decir que acaba, pero sí que el éxito, yo puedo decir que el éxito sería que cuando acaba cuarto de la ESO acabáramos así. Y que todos los institutos, pues, tuvieran esa sensibilidad que sí tienen las escuelas de primaria. ¿Vale? Entonces, yo lanzo una reflexión y propongo que lo mismo que trabajamos, Juan, con la diputación, el ayuntamiento y demás, no sé si lo hace, supongo que sí, porque yo creo que sí lo... Tú tienes pinta de hacer las cosas bien hechas. ¿Vale? Pero yo lanzo que también tengamos esas reuniones con nuestros institutos de referencia. Para que, si no saben, porque muchas veces ellos dicen, es que como seamos... Pues nosotros mismos seamos los que le orienten y lo formen para eso. ¿Puedo contestarle? Sí. Nosotros sí tenemos contacto con secundaria, no hay una continuidad. Ya lo estuvimos comentando ayer, me parece que lo estuve comentando, no sé si con Jenny, no sé con quién. La verdad es que esta metodología y este éxito educativo, el concepto que habría que redefinir, habría que consensuarlo también con los compañeros de secundaria. Y el centro de secundaria de referencia, concretamente en Niebla, nosotros tenemos reuniones con ellos. Es más, este año incluso hemos invitado a una de las visitas guiadas, hemos invitado al primer ciclo para que fuera también y el profesorado conociera. Le tenemos las puertas abiertas. Nuestras puertas están abiertas. Nosotros programamos reuniones, pero no podemos hacer otra cosa. La universidad está ahí. Entra quien quiera. Y también te voy a decir que por la universidad se puede entrar por la puerta principal y salir por la de atrás y no enterarse de nada. Entonces, eso es una actitud en la que sí, nosotros intentamos ilusionar y explicarle nuestra metodología y qué es lo que queremos conseguir. Que es el mismo, el mismo objetivo que ellos, el mismo. Lo que pasa es que habría que poner en una balanza el tema de los resultados. Yo tengo ahí una carpetita, son resultados. Yo no quería tocar resultados porque los resultados se dan y a la fuerza eso va a caer. Cuando tú haces un trabajo y que todo trabajo es mejorable, porque ni el de él ni el nuestro la panacea, todo es mejorable y todos nos vamos a encontrar con dificultades y habrá que afrontarla en función al momento. No basta quejarse de la Administración, no basta quejarse de las familias, es que hay que buscar estrategias para que eso no ocurra. No nos podemos cruzar de brazos. Y poner la metáfora, la primera imagen de la presentación, nos quejamos, el pesimista se queja de todo. De todo. Yo me estaba quejando, desayunando con Jenny y con Marta sobre un tema de infraestructura de mi cole. Bueno, pero ya por eso ese obstáculo ya no hago nada. Pues tienes que seguir. Tienes que seguir. Y ante ese el pesimista y el optimista, pues bueno, espera que ya me ve cuando venga la oportunidad. Pues no, hay que trabajar en el momento. Con estas mimbres hay que hacer las cestas. Y con lo que tengamos, pues adelante. Desde luego, el centro nuestro tiene las puertas abiertas para nuestros compañeros del instituto y ojalá, ojalá, porque es que realmente el patrimonio del pueblo es un recurso educativo tremendo para enganchar y evitar los problemas de disciplina y tener enganchados a los chavales. Porque esto engancha, los chavales los tenemos nosotros enganchadísimos. Nosotros no he dicho de los muchos que tenemos es una colaboración muy estrecha con los tres centros de adscritos. Nos vienen de los 150 a 100 de los centros de adscritos. Tenemos un club deportivo con ellos que hay más de 600 chavales, jugando, gana, baloncesto, fútbol, desde tres años, desde seis o siete hasta, tenemos hasta senior, exalumnos. Se conocen entre ellos, se conocen con los chavales mayores o los entrenadores de los pequeños. Tenemos varios proyectos, la jefa de estudio se reúne con todos los tutores de primaria para aprender de cada uno de los chavales que vienen si han tenido algún problema, si necesitan alguna cosa. Pero nos falta, a mí me gustaría que los centros públicos fueran de tres a dieciocho años. A mí me encantaría que fueran así. Yo, de hecho, lo he propuesto más de una vez en la Consejería de Educación de Navarra y nosotros nos propusimos como un centro piloto de tres a dieciocho años en el entorno de nuestro barrio. Nos dejaron hay muchas reticencias. A nivel pedagógico, metodológico, nos cuesta más entrar con los centros. Les cuesta mucho a ellos también, entre ellos, porque se pone de acuerdo. Con ellos, con nosotros, se ponen de acuerdo, entre ellos les cuesta más. Bueno, tienen sus cosas. Pero tenemos un proyecto que es impepinablemente necesario colaborar con los centros de primaria y los de secundaria. y los de secundaria. Gracias. Gracias.